Sí, la idea es que en estos próximos días estemos mandando la ordenanza al Consejo Deliberante para que se oficialice esta colaboración voluntaria, que reiteramos, no le va a generar deuda al vecino, ni en su boleta de ABL, ni en ninguna de las tasas que paga, sino que es una colaboración voluntaria que va a poder hacer al momento de pagar la tasa o en el momento que lo desee. Con el recibo en la mano va a poder escanear el código de barra cada vez que vaya a un rapipago, a un pago fácil al locutorio o al lugar que vaya a pagar presencialmente, va a poder abonar su tasa y el código de barra de los vecinos. Y con esta ordenanza que vamos a mandar al Consejo Deliberante, vamos a garantizarle a la Asociación de Bomberos Voluntarios un subsidio para el año 2022 de 1.500.000 pesos, que en caso de que ningún vecino opte por hacer ninguna colaboración de estos 50 pesos, estamos hablando del caso extremo que sabemos que no va a suceder, el municipio va a garantizar 1.500.000 pesos en el año 2022 para los bomberos voluntarios, un poco para la tranquilidad de la asociación, porque viene recibiendo este subsidio del 2% de la tasa de servicios urbanos, entonces por eso vamos a garantizar el 1.500.000 pesos en el año 2022, pero esperemos que ese monto sea superado ampliamente por la contribución que los vecinos hagan de esto. Primero, que reitero, van a tener todas las bocas de pago por las que pueden pagar la tasa municipal, van a poder pagar la colaboración a bomberos voluntarios, incluso sumado a este código QR que vamos a poner en el frente de las cajas municipales, como dijeron acá la gente de bomberos, va a estar en las autobombas, vamos a intentar que esté en la publicidad que demos a conocer en los próximos meses de esta nueva forma de pago, para que el vecino entienda cómo puede colaborar con la asociación de bomberos voluntarios a través del municipio. El municipio va a afrontar además todos los costos de las comisiones que implican estos pagos, porque cada vez que una persona paga una tasa a través de una boca externa, esa boca le cobra una pequeña comisión al municipio, bueno, el municipio va a ser frente de esa comisión, la va a absorber con fondos propios y le va a destinar a bomberos voluntarios el 100% de la recaudación que tenga a través de tanto el código QR como este nuevo código de barras. El código de barras, también para que la gente lo sepa, va a estar en absolutamente todos los recibos municipales y va a ser elección del vecino de abonarlo o no, pero cuando vaya a sacar un carnet de conducir, por ejemplo, que quizá lo tenga gratis porque es buen contribuyente, va a tener la posibilidad de abonar estos 50 pesos porque en el recibo va a figurar y el cajero le va a preguntar, ¿quiere hacer la colaboración con bomberos voluntarios? Así que bueno, esperamos que esta nueva forma de subsidio funcione, que la gente comprenda la importancia que tienen los bomberos voluntarios para la ciudad y que se preste a la colaboración para que su situación económica deje de ser tan apremiante. El subsidio que ahorita damos a bomberos todos los años, que sale de manera, hoy con la formalidad, es el más grande que emite el municipio y ellos tienen la obligación y de hecho lo hacen todos los meses, rinden cuentas al municipio sobre lo que gastan. Cuando se emite el cheque, ellos después mandan todas las facturas oficiales, todas las boletas de lo que gastan. Son muy prolijos y como lo dije anteriormente, como este es el subsidio más grande que se emite desde la Secretaría de Gobierno, es observado con mucho detalle por parte de los concejales en la rendición de cuentas, de hecho lo hacen todos los años y ahí se pueden observar los gastos que realizan, el uso que le dan a este subsidio, que se realiza todos los años, y es objeto de la rendición de cuentas, donde pormenorizadamente está el expediente de los subsidios a bomberos y se analiza por parte de la totalidad de los concejales los gastos que se realizan y la rendición que realizan tanto bomberos como todas las instituciones a las cuales se le brindan los subsidios. Una consultita, ¿qué hace el pago anual? ¿Qué paga una sola vez todo el año? ¿También es 50 pesos o es un poquito más? El código de barras y el código QR está preparado para que la donación sea de 50 pesos, independientemente de que la persona haga el pago anual y deje de recibir las boletas municipales en los próximos meses, con la misma boleta del pago anual puede pagar ese código de barras las veces que la persona lo considere en la cantidad de tiempo que también lo considere. El mismo día puede hacer, si quiere, 10 pagos de ese código de barras que no tiene un uso único, sino que lo puede usar la cantidad de veces que tiene porque es un código de barra universal. El código de barra va a ser el mismo y va a estar en todos los recibos municipales y puede ser usado la cantidad de veces que la persona quiera. Vamos a mostrar un poco dónde va a estar ubicado porque tuvimos que modificar un poco la boleta municipal para que el código de barra para colaborar con los bomberos voluntarios esté claramente identificado en la parte central media de la boleta. Al lado del código de barra, bueno, este es un ejemplo de una boleta de pago anual justamente porque tiene los dos códigos de barra para pagar anual o para pagar mensual y al lado está el código de barra de los bomberos voluntarios que, reitero, no tiene un uso único, puede ser usado las veces que el contribuyente quiera. O sea, quiere donar más de 50 pesos, escanea o le dice al mismo cajero si paga presencialmente que se lo escanee las veces que quiera colaborar. Quiere colaborar con 200 pesos, se lo escanea cuatro veces. Y en la parte de atrás del recibo, que la vamos a empezar a utilizar, que hoy viene en blanco, bueno, primero va a estar explicado todo lo que es la tasa municipal que está abonando, que por ahí genera algún tipo de duda en el vecino. Y en la parte de un poco más abajo nuevamente va a estar, ahora sí, el código QR para ser escaneado con el teléfono celular y nuevamente el código de barra por si la persona quiere pagarlo de manera presencial o escaneando con la aplicación de Mercado Pago. Porque puede suceder muchas veces que las personas tienen una deuda judicializada o hay una sucesión o no puede por algún motivo todavía o está esperando que salga una moratoria regularizar las tasas municipales, igualmente puede escanear el código QR y colaborar con bomberos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. Por eso no genera deudas, son dos cuentas distintas. Entonces esto se puede escanear con el celular desde la casa y colaborar con bomberos. Y, cosa que está mal, pero que puede hacer que no pagar todavía la tasa municipal por algún motivo o problema que se tenga. Eso no hay que hacerlo, pero bueno, es una opción que es real y bueno, está bueno también decirlo. Y el código de barra de los bomberos voluntarios no tiene vencimiento. El vencimiento que le pusimos a este código de barra es el 31 de diciembre del año 2022. Por lo tanto, durante todo el año va a poder usar el mismo código de barra. O sea, para el año siguiente, si el monto cambia, cambiaremos el código de barra y si sigue, le cambiaremos la fecha de vencimiento a un año más.